¡Hey! ¡Stop! ¡Over here! ¿Puedes, por favor, dame un rato? ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo maravillarlo! En ese caso, ¡Para en el barrio! ¡Para me de aquí, por favor! ¡Soy vivo en Bynwood Hills! ¡Kimble Hill Drive! ¡Oh Dios! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estaba empezando a pensar que nadie iba a parar! ¡People ve a una chica screaming en una wedding... Ok, antes que empezar, quiero decir... ¡Hey! ¿Qué pedo, mis niggas? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo video de Rompiendo GTA El cual, como pueden ver, como pueden ver... Bueno, como pueden escuchar, ¿verdad? Porque ni por eso traigo mi cámara Como pueden escuchar, estoy enfermo, tengo gripa, sí, así es Así que voy a estar hablando acá como Paulina Rubio en este gameplay, güey ¿Qué pasó? ¡Te quito! En fin, vamos a ver en este episodio, para empezar Ok Hay que escuchar el diálogo, hay que escuchar el diálogo, está cagado Ok Bueno, no, no se va a parar, no va a dejar de hablar, no va a dejar de hablar Aquí hay dos formas, aquí hay dos formas de hacer esta cosa Y es que el Rompiendo GTA de hoy es ¿Qué pasa y qué hacen cuando dejas a una persona en la secta caníbal? Todo el mundo la conoce como la secta caníbal Muy pocos la conocen como la secta altruista O como quieran decir, pero la mayoría de la gente la conoce como la caníbal La que está hasta arriba de la montaña No está hasta arriba de la montaña, pero está en un punto alto del Monte Chile Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando dejas a una persona Esta persona quiere que la llevemos aquí a su casita, güey Vamos a ver qué es lo que pasa cuando llevamos a esta persona a la secta altruista Y ver si podemos Esperen Ok Buen diálogo, eh Sí, de hecho sí, maldita, la acabas de dejar Eso sí ¡Oh, Dios! ¡El esposo! ¡El esposo me sigue! ¡No sabía! ¡Lol! ¡El esposo! ¿Qué pasa si lo mato? ¡Lol! ¡El esposo, hermano! ¡No sabía que el esposo me llegaba! ¡Lol! Bueno, nunca, casi nunca hago estas misiones ¡Lol! Ya, ya lo perdí ¿Me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Los pinches muteros me están disparando? ¿Qué pedo? Todo el mundo me está disparando ¿Y el novio? ¿Qué pasa si mantejan de chingo estos? ¿Qué les pasa, putos? Voy a... Voy a saber que este rompiendo jetas Se... Se... Cambió y se tornó el asunto aún ¿Qué pasa si mato a su marido? A ver ¿Por qué disparo, inútila? Pues no quieres que mato a tu marido Ahí está Lo acabo de atropellar ¿Qué me vas a decir? Ok Pues Me pediste que lo dejara Bueno, en fin Este... Vamos a ver qué es lo que hace Esta loca Esta loca Que ya está asustada Ya está toda asustada Ya cambió todo el diálogo Cuando lo dejamos a cada secta caníbal Voy a ocupar los mods Para ver qué hacen con las personas Porque una vez que los dejemos Una vez que los dejemos Lo único que podemos hacer Es ver la cinemática Cuando entran poco a poco Y ya no se puede ver nada No te dejan entrar No se puede hacer nada Así que gracias a los mods Voy a hacer Qué es lo que hace Por cierto ¿Vieron cómo acabo de matar a su esposo? Bueno, a su futuro esposo Que por eso la dejó esta persona Y no... Pues no pasó nada No se cambió No quiero... No quiero... No quiero que esté lento el coche Porque tengo miedo De que se baje del vehículo O de que pase algo Entonces vamos a ir rápido A la secta altruista A ver qué es lo que pasa Por cierto Nunca había hecho esa misión Debería... Hay muchas formas De seguir rompiendo el juego No solamente se cierran a las partes de campaña Gente Hay muchos Muchos Muy buenos Eh... Rompiendo GTAs Iba a decir mitos Pero hay muchos rompiendo GTAs Muy buenos De la parte de campaña Y hay muchos Muy muy buenos Que son... Que no ocurren como misiones principales Como por ejemplo Este de aquí Que es de una misión secundaria Que alguien me lo ponía en los comentarios Y me decía ¿Has visto cuando puedes entregar a personas en la secta? Bueno ¿Los podemos ver o algo así? Eso me lo ponían en un mitos y mentiras Y dije Va... Va... Esto está demasiado bueno Yo creo que lo voy a poner rompiendo GTA Pero bien Vean Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar a la secta altruista Déjenme Ay ya Perdón gente Honestamente está muy horrible A la que se me cayó No sé Está muy horrible hacer un video estando enfermo Pero no importa Lo hago por ustedes Lo hago por ustedes Para ver que es lo que pasa con esta secta altruista Así que vean Aquí está el caníbal Aquí está el caníbalismo Ahí está el vato arriba de la puerta Ahí hay un brother ahí Este... ¿Cómo se llama? Con la puerta Aquí la traigo Aquí la traigo hermano ¿Qué haces? ¿Qué pedo? ¿Y por qué la señora salió volando? ¿Por qué? ¡Ey! ¿A dónde van? Aquí se las... Aquí las traigo ¿Qué está pasando güey? Aquí la traigo A ver déjame la agarro ¿Cómo la agarro en el control? Con... ¿Cómo la agarro en el control? ¿Se ponen con él? Me la voy a llevar acá arriba Me la voy a llevar acá arriba La voy a poner exactamente Aquí en la secta altruista Ahí está Y los caníbales no hacen nada Porque al parecer La morrita esta se... Como que se... Puso loca Se puso... ¿Va a tener que volverlo a hacer? Sí, se pudrió esto gente ¡Wow! Espérenme un momento Ahorita lo tengo que volver a hacer entonces Ahí está la persona Ahí está la señora Ahí está la señora Corriendo Acá estoy Acá estoy Acá estoy Ven acá hermana Acá estoy Estoy esperándote Ya llegó tu Uber Ya llegó tu Uber hermana Sí, súbete Bien, ahora sí no vamos a fallar Todo, todo por matar a su marido Güey Todo por matar al marido Pasó esto Bravo Hasta que por fin Hasta que por fin pudimos callarla Güey Qué... Qué estresante es Hasta que por fin pudimos callarla honestamente Ahora sí Vamos a llevarla acá a la secta altruista Voy a ir lento Para ver si cambia Hace un diálogo especial o algo A ver Poco a poco Poco a poco Vamos llegando Hay que poner La cinemática Y el Object Spooner Mira aquí estamos Aquí estamos Te traigo una Una señorita A ver ahorita vamos a ver entonces ¿Qué es esto? Ah, vamos ¿Te hay uno y meten? ¿Qué? ¿Y la novia? ¿Y la novia? Hola Ok ¡Hala, hala, hala! Me están matando No mames No mames Me están... Me están dando con Toño Güey ¿Y la novia dónde quedó? Lo que quiero saber aquí Es dónde quedó la novia Me voy a poner el del Rage Para que no me maten Porque me empezaron a bajar Un buen de vida ¿Dónde quedó la novia? ¿En serio? Creo que voy a tener Lo que hacer de nuevo ¿Qué pedo? Esto no salía ¿O sí? Creo nada más Se los entregaba Me daban dinero ¿Y ya? Qué raro ¿Qué? ¿Altruista superado? ¿Qué? ¿Cómo que altruista superado? ¿Y ahora qué? Entonces yo nunca más Voy a volver a poder Traer aquí a los vatos O sea, es un fail Mi video Es un completo Y rotundo fail No voy a poder hacer nada Este es el... Este era el... Maestro que le decían ¿No? Este era el mero mero De la secta No, no era este güey Es uno de los güeyes Que están acá adelante ¡Era este güey! Aquí está el maestro ¡Maestro! ¿Qué pedo? O sea, es... ¿What? A ver, voy a... Voy a tratar de... Voy a tratar de volver A conseguir otra persona Y si no Honestamente voy a subir Este video como un fail O sea, literal Así le voy a poner Fail En... No sé A ver, qué raro A ver, ahorita Ni sé qué decir Bien, por aquí hay otro Acabo de buscar en internet Y por aquí hay otra De estas personas La cual me debe De aparecer en el mapa Por aquí Hasta puse el indicador Lo vi en internet Lo vi en internet ¡Aquí está! Aquí está la señora No hombre, entonces Lamentablemente No voy a poder hacer esto Voy a tener que Hacer una nueva campaña Eh... ¡Ah, Dios mío! Pues gente Voy a tener que hacer El video bien Mañana se los voy a subir Mañana es jueves tech Pero mañana se los voy a subir bien Porque vean No tengo en la partida En la partida No tengo, no tengo este Perdón No tengo una partida Que no... Solo tengo la del 100% Y la de 3% Y 2% O sea No tengo una partida Con Trevor empezada Y como esto simplemente Ya no me deja Pues bueno gente Lamentablemente Es el fail de fails O sea No puedo hacerlo Y dada la hora Que es aquí en México Vean 7.39 ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Ahí son 7.39 PM Este video Estos videos siempre los subo Como a las 8 de la noche Aquí en México Así que Imposible Imposible Me llevaría como Una hora y media Dos horas Llegar hasta la parte En GTA Donde desbloqueo a Trevor Entonces yo creo que mañana Mañana voy a hacer eso Voy a desbloquear a Trevor Y mañana le subo Ya bien el que pasa Y este video va a ser Más como un fail No sé No sé Pero el punto es que No los quiero dejar sin video Porque ayer era Rompiendo GTA Y pues Nada Un fail Un fail de esto Mañana los veo Para ver de verdad Que es lo que pasa Que es lo que pasa Que es lo que pasa